Esta vez nos toca contar uno de los relatos más crudos que tenemos en la historia policial de nuestra provincia, porque ustedes lo adelantaban. Hemos tenido varias historias de chacales, lamentablemente, en nuestra provincia, y hoy tenemos que hablar de un capítulo que hace referencia al chacal del Covimet, como así se lo conoce a este caso, de Hugo Daniel Sánchez, este hombre que, como bien decían ustedes, tenía bajo su guarda a unos pequeños de entre 1 y 8 años, en donde, en vez de cuidarlos, lo que hizo fue maltratarlos físicamente, de acuerdo a las denuncias que están expuestas en el expediente, y también abusarlos. Vamos a escuchar de primera mano esos testimonios de dos de ellas. Estamos hablando con Belén y Janet, a quienes le agradecemos antes que nada que hayan accedido a esta entrevista, porque sabemos que es muy difícil para las víctimas hablar en televisión sobre estos hechos, y les agradecemos su tiempo y también que se animen a contar estos casos. Belén, bueno, Janet, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué significa para ustedes cada vez que escuchan, bueno, hay una noticia de ayer que ya está elevada a juicio, pero cuando escuchan el nombre de este sujeto? Bueno, primero que nada, buenas noches. Y la verdad es que nos provoca un... Es como emocionalmente, a mí particularmente, algo que me hace muy mal. Lo noto cómo me siento, cómo estoy. Pero bueno, no nos queda otra que a partir de ahora empezar a poner todo lo que podemos para que esto siga avanzando. Belén, nos decías que fueron años muy difíciles para ustedes, que eran muy chiquitos y que veían situaciones que al principio no sabían de qué se trataba, por qué él hacía esas cosas. No, yo creo que fuimos sometidos muchos, muchos años, desde muy chicos. Los creíamos que eran mamá y papá. Entonces, cuando empezamos a vivir tanta violencia y tanto maltrato, tantas humillaciones, primero empezó así, primero empezó así para... Yo creo que fue la manera con la que él se pudo manejar con total amplitud durante 10 años. Fue algo que lo vimos después de grande, la gravedad de los hechos. La gravedad de poder decir, bueno, a ver, esta es mi historia. Entonces, yo creo que ahí es a donde te toca cuando ves si es la historia y es mi historia la que me pudieron ellos brindar y estuvo en mí hoy que soy grande, si me la quiero dejar conmigo o que ya directamente no me sirva para la crianza de mis hijos ni para ninguno de mis hermanos, creo. Janet, ¿cómo fueron esos años? Buenas noches. Y fueron complicados. La verdad que yo era la más chica. Pasé situaciones en las que no se la deseo a nadie. Ser violada, ver cómo violaban a mi hermano y hacer que mi hermano violara de mí, la verdad que es algo que no me lo voy a olvidar nunca más. Uno trata de seguir adelante y de alguna manera bloquear, bloquear esas imágenes, esas situaciones y, bueno, no queda otra, es seguir adelante y, bueno, y hasta poder hablar porque hay que también saber qué es lo que va a pensar la sociedad de uno y si te van a creer o no, cuesta. Se han llevado adelante pericias, han llegado a esta instancia de juicio con pruebas, también hay un chat en donde él confesaría estos hechos. Sí, hubieron varias, bueno, las pericias salieron todas positivas, también le hicieron pericia a él, que le salió mal también. En el transcurso de los 10 años que nosotros estuvimos con ellos, también hubieron infinidades de pruebas de que algo estaba mal, que algo estaba pasando, cartas en la escuela de una maestra, de cómo íbamos vestidos o en la manera en la que nos veían ellos. Con 10 años, la mujer esta me echa de la casa, después esa denuncia en la policía se pierde, dice claramente como que a mí me encuentran a las 7 de la tarde, cuando me encuentran a las 4 de la mañana unos chicos. Ahí también dice claramente como que esta señora miente y, sin embargo, a pesar de varios sucesos que iban pasando, nosotros seguíamos ahí en ese hogar. ¿Cuántos hermanos estaban bajo la guarda de esta pareja? Y bajo la guarda 5, somos 5. ¿Y quiénes fueron víctimas? Víctimas 3, nosotras 2 y uno de mis hermanos. ¿Y estos, a los 3 les hacía el mismo modus operandi? O sea, ¿a los 3 les realizaba las mismas cosas? No, no, yo creo que la perversidad que él tiene y la forma dañina de poder manejarse, lo hizo con total tranquilidad y amplitud. Y, por ejemplo, con uno de mis hermanos, era muy agresivo. Era malo, era agresivo, era de pegarle, de humillarlo, era malo, agresivo. Y conmigo era también muy agresivo. Él estuvo muy tranquilo conmigo mientras que yo fui chica. Cuando empecé a crecer, cuando empecé a tener amigos, cuando empecé a ir al colegio, ahí era como, en la calle era como el que marcaba, como que si yo fuera su propiedad. Juli los escucha, tanto Benén como Yanet. Bueno, antes que nada... Claro, como que si yo fuera su propiedad, o sea... Antes que nada la saludamos a los dos. De irme a buscar, de... ¿La escuchan a Julián? Sí, 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 lo escuchan. ¿Cómo les va? Ah, hola. Hola Benén. Gracias por atendernos, por recibirnos en su hogar y todo. Una pregunta que se viene casi automáticamente. ¿Por qué terminaron con Hugo Sánchez? ¿Por qué si esta persona tenía todas estas características, la DINAF los entrega a ustedes a esa pareja? No, es que ellos directamente fueron en rol de familia cuidadora a la DINAF, entonces fueron a buscar niños para hacerse cargo, y bueno, tuvimos la mala suerte de que fuimos nosotros los que fuimos, pero ellos, previo a eso... Si eran tan agresivos y evidentemente, de acuerdo a tu relato, tenían tan poco amor para dar, sino lo contrario, ¿por qué fueron a pedir ser cuidadores? Y no, ya eso yo creería que eso... Suponemos que puede llegar a ser porque les pagaban, porque era una entrada más que ellos tenían de plata, supongo que tiene que haber sido por eso, porque por amor no fue, claramente. Sí, Belén, Janet, a mí lo que... No, decí, Belén, no te quiero interrumpir. Ellos cuando... Bueno, ellos cuando nos van a buscar a nosotros, porque yo tengo, o sea, nosotras con mi hermana vamos a buscar los expedientes, que sí se puede ir a ver parte de la historia, a ellos nunca le hicieron pericias. Entonces ellos, aparte que estaban respaldados por la fundación, gracias a Dios, que le daba el hogar, o sea, le daba el techo para vivir y la INAF les pagaba el subsidio a ellos. Entonces ellos vivían como reyes, vivían, como reyes vivieron durante 10 años. Belén, ¿cuántos años tenías? No, pero sí, no les hicieron pericias. Sí, ¿cuántos años tenías vos cuando llegaste? Claro, las pericias, cuando llegué, llegué como a los 7 años, ajá, a los 7. Y yo tenía un año y medio. Claro, era muy chiquita. Y vos que tenías 7 años, Belén, a ver, ¿fue como esto de encontrarte con esta realidad, esta gente agresiva, en primera instancia, o fue como un tiempo moderado, bien, de amor, de cariño, y después empezó la tormenta o este horror, ¿no?, de que vivieron en esas paredes? Yo creo que no, desde el día uno no los quise, no los quería, o sea, yo quería volver a mi mamá o a donde me sacaron, o sea, no los quería. ¿Este hombre les ha pedido perdón en algún momento? ¿Se ha disculpado? Bueno, nosotras, después que salimos al hogar y al tiempo, seguimos teniendo contactos tanto con ella como con él. Lo tratamos hoy con la psicóloga y dice que él siguió haciendo su trabajo después de aún no estando en el hogar y sabiendo todo el daño que nos había hecho. Sí. Entonces, eso llevó a que nosotros, qué sé yo, a lo mejor yo vivía con mis hijos en un departamento, él alquiló en la misma casa una habitación. Claro. Mi hermano alquiló su casa y él no tenía dónde ir y le pidió un lugar y mi hermano le dio un lugar. Claro, mirá el trabajo, ¿no? Sí, íbamos a la casa de ella, claro, a la casa de ella porque teníamos en común una familia, o sea, la abuela que sería la madre de ella. Entonces, nosotras íbamos a ayudarla con su mamá. Y ya después, un día que nació la hija de su hija, de nuestra hermanastra sería, yo voy a visitar a la nena y llega él, entonces él va y con el hielo empieza con un martillo a partirlo en el patio. Entonces, yo le digo, escúchame una cosa, no te das cuenta que hay una nena. Entonces, él se sienta enfrente mío con mucho, mucho odio y con los dedos, o sea, pegándose, me dice, yo a vos te tengo acá. Entonces, yo tomé fuerza porque me empezó a tiritar todo y le dije, vos no te olvides que nosotros somos cinco y que ya crecimos. Entonces, yo creo que él nunca, no, no se va a arrepentir, él no se va a arrepentir, él tiene mucha bronca, tiene odio, no se va a arrepentir. Por eso, nosotras decimos que es un peligro si corríamos el riesgo, como esto ha sido de muchas audiencias y siempre con el tema de que las causas podían llegar a prescribir y si pasaba eso, él podía salir por la misma puerta que nosotros, sin libre de culpa. Entonces, era el tema de que si él saliera, nosotros volvíamos a correr peligro. Para ir finalizando, Janet, no sé que, la verdad es que es muy difícil lo que han vivido y lo que has tenido que ver. No sé, ¿qué quieras decir? No, nada más, bueno, agradecer a la jueza por habernos escuchado y darnos la oportunidad de confiar un poco en la justicia después de tanto tiempo que fuimos vulnerables ante la justicia, ante todos los que pudieron llegar a recibir alguna señal de lo que nosotros estábamos pasando y bueno, agradecer y esta persona no tiene que estar en la calle y tiene que haber justicia. Éramos niños y no nos protegió ni el Estado ni ellos que estaban a cargo de nosotros. Entonces, bueno, solo pido justicia y que las leyes puedan cambiar, que los niños sean protegidos. Es importante que los niños sean escuchados, ya sea que puedan hablar cuando son niños o cuando son adultos. Es importante que las leyes no prescriban y darle la fuerza a quien esté pasando por esto de poder hablar, de animarse y ayudarlos a que se animen. Y a justicia, es todo lo que pedimos. Gracias.